Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a aprender a solucionar el problema de la cobertura del 5G que hace que las llamadas se corten en medio de la llamada. Esto también va a ayudar a los problemas con móviles 4G que tienen el mismo problema, que la cobertura se marcha y bueno, si viven en una zona donde haya mala señal es normal que esto ocurra. Bueno, nos vamos a ir a los ajustes y aquí en los ajustes vamos a dirigirnos a tarjetas SIM y redes móviles. Aquí elegirán independientemente si es SIM1 o SIM2, donde tengan su SIM introducida. En mi caso SIM2, estoy con Digi, que van a bajar hasta el tipo de red preferida. Aquí aparecerá preferir 4G, preferir 5G o preferir 3G o 2G. Si con el 5G tenéis problemas con que se caen las llamadas, vais a darle a preferir 4G. En mi caso mi teléfono solamente coge cobertura 4G. Si con el 4G tenéis el mismo problema vais a bajar a 3G y vais a esperar a que este problema se solucione y cuando ya se ve en la parte superior de la pantalla que tenemos una cobertura alta del operador. Luego, si todavía estáis con dudas, podéis apagar y encender el teléfono para que os guarde esta configuración. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.